¡Por calma, no pasa! ¡Por calma, no pasa! ¡Por calma, por calma! Entrega para Juan Hernández, tratando de clavar, Juan Hernández, mete, tiró, ¡senta! Y da Hermosillo por la pelota, buen recorte, todavía Hermosillo. Fecha, medio. Fecha, medio. ¡Buena jugada, gol, por Octavio Cusiño! Se equivocó y la dejó para que venga Chivas. ¡La tiene Arillano! ¡Gol! ¡Gol! Está Carlos Reynoso, aplazo de Carlos. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Remotos! de las Raspones por Hugo Díaz ¡El gol! Avanzan tres, defienden cuatro ya van llegando otros dos así que son el centro ¡El gol! ¡Nuestro niño! Música Remix.com presenta a DJ Sobrino DJ Sobrino ¡Arriba! 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 ¡A las chivas!